Vamos a hacer un nuevo video, aquí vamos a entrar al Panteón de la Lima Aquí viene pues todo el team, compas al Chores al lado Tenemos gente de saludos Vamos a que rollo Todo lo peor va a ver, Manuel Que chau perro, no se culo, no se culo Aquí venimos todos, Elsa Que rollo pa A ver, vamos a hacer los equipos El video va a consistir en que vamos, aquí estamos, son como las 12 ya Las 12, 11 y media de la noche Vamos a entrar al Panteón, a guardar las escondidas Y que miedo, verdad Da miedo, da miedo Eso da miedo, pero Está haciendo un brillazo también Y espera el video ¿Qué pasa amigo, buena noche? Buenas noches Le va a dar, pues aquí sigue las siguientes tomas Pues como vieron, llegaron los policías Esposaron al Paco Paco, te esposaron Me quitaron 500 pesos con su puta madre Si están viendo el video, policía Regresen unos 500 pesos a la verga, plebe Nos esposaron al Paco No me lleven, no me lleven, no me lleven por favor No estaba así, no estaba así la verga Le hago tortillas de maseca la mañana, pero no me lleven Bueno ¿Cómo? 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 Le hago tortillas de maseca, pero no me lleven mañana Le hago el amor, pero no me lleven Vamos a hacer los equipos Vamos a hacer los equipos Esposaron a mi compa, gente Lo esposaron porque trae una bala, el amigo No podía hablar No, lo pido casi que... ¿Cuándo lo estaban hablando? No, 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 no Le quitan mi mano Tira, tira Es mentira, es mentira No, como verga No, yo estaba diciendo Vamos a hacer los equipos Y sigan viendo Se puso perro el día de hoy Le va pa' aquí, vamos a hacer los equipos Vamos a jugar tijeras, chin shampoo No sé Chin shampoo porque son tres Los equipos lo va a hacer el chore El chore ¿Cómo hacía el Paco? ¿Cómo hacía el Paco? Oiga, pero no, man No Ah, sí, yo ni pudiera ni hablar Y la Elsa va a hacer otro equipo Se puso pálido Se puso... Yo te vié pálido Pálido, sí me pudo Sigan esperando aquí, vamos a hacer el equipo ya ¿Cómo? No, es que salga primero Elija el último No, que elija primero No, que elija primero Y ya... Y los otros dos piernas, piernas, piernas Chin, champú El palafón elige primero Arrepe Piedra, papel o oreja Ahí está Le va El primero, el acocar soy yo Después el compachor Y después el... ¿Y si me elija este? No se puede, no se puede Ah, no Aquí están todos los reclutas Vamos ahorita a jugar a la escondida Me iba a decir nariz ¿Es un qué? Es un perra madre ¡Rifo! 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 ¿Me vas a decir nariz? No, no Ah, bueno Vamos a cogerlo a hacer al... Al Paco porque se la rifo la de todo el pecho de cabeza Ay, no mames No te llores Yo voy a elegir... A ver... Voy a elegir... Al Rey de él Sí, a ese va a elegir ¿Qué traigo? Están sacando los mojones Bueno Para querer El dinero que no puedo sacar para una reunión sin crear Quiero elegir a alguien que conozco Al Manuel Bueno, pues yo voy a elegir... Al Hacielón Yo voy a elegir... Al Grinch Al Grinch ¡Eh! ¡Chale! Ah, no, el Groove El Groove Yo no sé cómo le dicen a él Yo no me voy a decir el rollo Vamos a él ¿Y tú? ¿Quién queda? Al Haciel El 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 Haciel ¡Eh, güey! Acuérdate que somos 12 Tenían que ser 4 equipos A ver... A ver... Mi equipo haganse para acá Son 3 equipos de 4, güey 4, 8, 12 No, de 4... 4, 8, 12 De 4 es un vergal, güey O que sean 2, 2, 2, 2 más vergal, pues yo... El Haciel El Haciel El Haciel El Haciel ¿Quién va a contar? El Haciel El Haciel Vamos a ver quién va a contar también Fierro Y aquel que está allá Y acá está el Haciel Alejandro, ven Mande Vamos a hacer chinchampu otra vez El primero que se lee ¡Chinchampu! 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 Dije, este lo voltea para abajo Porque ya vimos que está saliendo Ya va, el Chor es al lado Va a contar Ahí ya vamos a empezar las escondidas El compa Chor va a contar Váyanse escondiendo Son las... ¿Qué horas son? 11.57 11.57 De la noche A las 12 salimos a buscarlo Así que vayan Tienes 3 minutos ¡Chinchampu! ¡Chinchampu! ¡Vámonos a esconder! ¡Vámonos a esconder! ¡Está mirando aquel! ¡Está mirando! ¡Está mirando la leche! ¡Vámonos a esconder! ¡Ah! Pues aquí andamos gente Pero 4 mil todos se mamaron Ahorita 800 pesos Vamos a ir a buscar a toda la gente Pero no nos vamos a separar Porque nos da miedo No, no se puede separar ¿Qué horas son? A las 2 vamos ahí por ahí Pero ellos sí se pueden separar Es el pedo No, ellos no se pueden separar No, o sea, el que se separe La neta tiene un chingo de huevo No, ah, por eso Si se pueden separar No hay señal No hay señal Neta ¿Eh? Ando y malía yo Ok ¿Quieres tomar monta? El Arturo dice que te conoce El vecino no está así ¿Te conoce? Leves, aquí estamos esperando A que los plebes se escondan Para salir a buscarlos En el panteón Vamos a buscarlo pues Ya, ya, a ver No hay que separarnos Porque la neta sí nos da miedo O sea, si ellos se separan Está bien Hay que ponerle dos en dos Y ellos no quieren ¿Sabes qué? Hay que irnos A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Sabes qué es lo que me da miedo? Yo voy a ir a la rara de ti, güey, la neta ¿Sabes qué es lo que me da miedo, pa? ¿Qué? Que un verga me asuste, güey, de ellos Tú, mamá Yo creo que ya hay que cancelar esto Eh, güey, la neta no Tengo un verbal de miedo, güey, la neta, güey Tengo un verbal de miedo, a ver Uy, con la MOMA, no lo... Cuando le acabo, a ver con mi papá Yo le voy a llegar Oye... Te consigo un verbal de miedo, güey Escúchele, a ver, kalau yo le voy a llevar yo no me voy a soltar de ti la neta vayanse a la verga van pisándola la neta hay que irnos mejor ¿le ves? hay que irnos tengo un verano de miedo si habrá gente que tiene hueco la neta si agua aquí con la tumba abierta tengo mucho miedo tenemos un chisme aquí en el equipo claro pues aquí vinimos caminando la neta a ver como nos van porque pues no hayamos un lugar donde escondernos todavía vachas venimos no aquí no van a encontrar el caliente creo que es chile suelte no me llores wey eh wey chores sueltalo ya wey me arruñó bien rezo pa no me arruñate wey no wey no me arruñate no 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 a ay ya wey ya no me sueltero poe no me arras wey tengo miedo wey te lo juro wey tengo machi miedo wey No, 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 pero ya te vieron. No, no, Dios mío. No, no, ya vamos. Te digo la neta. No, no, no. Espérate. No puedo caminar, no puedo caminar. No puedo caminar. No puedo caminar. Que tiene el chobarín feo? No quiero caminar. No, no quiero caminar. Aquí lo estamos subiendo. TNB TNB Que bien pendejo este wey Ayúdame Ahí vienen Acá, acá Acá arriba El otro por acá No, 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 no Yo, 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 vente No hay salida para acá Aquí está uno Aquí está la salida Aquí hay dos Aquí hay dos Aquí hay dos Nos tienen que ayudar ustedes Cuidado porque hay un tacuache ahí Acá arriba hay otro Acá arriba hay otro A ver, suéltame Venga tu madre, miré algo allá ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vámonos! 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 ¿Qué va? Ya nos encontraron Eh wey, el Chore que es wey No puedo, yo no puedo wey Si caigo no pasa nada No wey Pacho, ahí hay una tumba wey Que rollo wey No mames wey Nada intento no puedo Vamos wey No wey, no wey No wey, no wey La cara, la cara No, 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 no No wey, vámonos wey, vámonos No, 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 no Hey wey ¡Oy! No, 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 no No lo toques wey, no lo toques No sacamos de ahí No, estaba de la puya Cuando a la tierra se mira la tierra que está viejo Ahi está la tierra Se mira wey Eh, wey, el chico mire algo bonito Pero no quise decir nada wey hay que mover eso no 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 con un palo no 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 es una montaña con una muñeca que miedo ya no tengo piel para grabar yo tampoco dejate mamá le va a dar te tengo mas chis miedo porque ya miramos una muñeca tirada arriba de una tumba con cosas y todas llenas de no se que y el choro tu tienes miedo wey si me da la cabeza wey pero por que? no se wey uy soy el mal yo wey yo tengo mas chis miedo nunca me ha dado tanto miedo mira voy a chacar mas que el alejandro hay que ir a otra cosa ya vamonos que ya? ya vamonos wey yo tambien wey en la muñeca que vimos yo tambien en la muñeca como andamos todos juntos no he dicho nada wey hay que ir no se han manchado wey ya ya no queremos ir wey no se han manchado no se han manchado no 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 corran no no corran ni tampoco corran wey si voy a que te re aguinar ya corran si se han manchado ay ya wey ay ya wey no wey tu bueno wey no 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 si va ya sé que es mamá pero si es que buscan los play no nos vamos a ir loco es que si va y vámonos y esa cara que está haciendo yo que sé ya no lo aviente ya no estamos jugando vamos 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 no que tiene vámonos vamos a ir más allá lo vemos sí 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 ya otra vez esta ella compañen una última vez Ya no está, güey No, chinga a tu madre, güey Chinga a tu madre, güey Chinga a tu madre, güey Ande bien paniqueo a mi compa No, hay que ir a buscar a Elsa No, es que no podemos ir así nomás porque sí, güey No, ya sé, tenemos que ir a buscar a Elsa, güey, no nos podemos ir así nomás Porque ya miramos una muñeca y aquellas cosas Pero Lo que va a pasar es que nos vamos a golpear, tío, ¿por qué, güey? Sí, porque nos vamos a paniquear Lo vamos a ir a buscar y el morro que está aquí escondido Nos va a poner cola y nos va a paniquear Y ustedes van a querer correr porque son muy culones Y nos vamos a golpear con la varilla filosa que hay El morro está esperando que nos vamos a buscar aquí, güey No, güey Le va, por la neta estamos bien asustados porque Porque la neta, pues sí, ya vimos Miramos, o sea, venimos con una escondida Pero ya miramos una muñeca No, ya, hey, hey, paro, güey, vámonos, güey Ya miramos una muñeca con alfileres, ya miramos Y el Raidel se está comportando bien extraño No sabemos si es broma de él, no es verdad, va, pero Pero por si sí o por si no hay que irnos ¿Qué piensas, pa? No sé, güey Ves tú solo a buscar alza Uy, ¿quieres que me muerde un infarto? Yo la voy a buscar, pero me esperamos Sí Mira, hey, ven, acompáñame Aquí todos, aquí todos Vámonos todos, vámonos todos, vámonos todos, vámonos todos No, ey, por favor, no, güey, viene acá ¿Qué miraste? Te juro que me es, güey ¿Qué miraste también? Sí, güey No, güey, ya No, no, sí, 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 sí No, sí, yo sí miré ¿Miraste? Ahí en la cruz aquella Justo ahí, güey Sí No, vamos todos juntos a buscarlo, todos juntos No, güey, ¿cómo se va? Te apuestas, güey, están todos grabando Y dime Los planes están todos grabando ahorita, güey Ya le marcan tú ¿Qué no le has marcado esto, de verdad? Yo no sé por qué me he sido tan malo Nunca me he sentido tan malo en un panteón, güey ¿Y el Derek también anda con ellos? Capaz, andan juntos Pues vámonos, vámonos a buscarlo Ya nos vamos Pues es que cómo no vamos a dejarlo Ay, bien, ya le he marcado ¿A quién le marcaste? Sí, no lo vamos a dejar solo Le he marcado a él Mira, no, podemos ir, güey Porque si hubiéramos sido nosotros Y nos dejan solos Sí, güey, si nos hubieran dejado solos Nosotros si no hubiéramos aguitados Yo no me voy a dejar Tira, no hay que ir Tira, no hay que ir Espérate, espérate, espérate Ahí vienen, ya son los plebes Son los plebes ¿Qué plebes? ¿Dónde, dónde, dónde? Allá Allá son los alubos Allá son los plebes ¿Dónde? Apúrense a la verga, hay que irnos A ver No, no sale el mismo a mano Sí, es un teléfono ¡Portenle! Vamos Mira, ahí ya se llevaron ahí viene aquí viene la luz eh ya se que por la muñeca ya lo vi no 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 espérate el Raydel el Raydel si no lo hallamos pa no pero dile y no es de mame pa ya no es juego wey no 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 la neta no la neta no la neta no le enseño los videos eh ya si mamá no me ha marcado tu almorro wey eh la gente estaba conmigo oye acá 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 el Raydel wey el carnal del el carnal del Alejandro wey la neta salió la ultima vuelta que no oigan venimos todos a grabar el video no 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 yo me voy pa si venimos atrás de él se va a dar cuenta que va a ser mas si estaba arribando va a ser mas oye aquí está aquí está aquí está vamos a hacer hueto un hueto que se va a parecer un hueto un hueto es Raydel wey es Raydel wey es Raydel wey es Raydel wey es un hueto ah wey vamonos el VAMONOS si se va a ir no 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 ee si no se viene quiere decir que si esta algo mal el murro y huevo esta solo es que no le metió el pico la neta no ya ya entre nosotros Deja todo, no tuviera el maletín en la mano. No, pero entre nosotros, así tiene rato. Por dios santo, siempre son los que nos paniquean a nosotros. A lo mejor y se está riendo el vergo ahorita. Yo estaba escondido solo. No, anduvimos por todo el panteón y lo hicimos. Y yo y el derretamos escondidos solos en cada parte. Y nosotras andamos... Le vas a la gente con miedo, ya estoy temblando porque sí. Yo les aventé un galón, yo les aventé un galón. Porque yo ya miré una muñeca llena de cosas. Yo miré algo, te lo juro, que arriba de una tumba miré un bulto. Yo no quise decir nada de lo jura, wey. Eh, wey, yo era, wey. Yo era, wey, me pasaron en vergüenza tú, el raider. Y todos en la esquina agarraron el palafol. ¿Estás en dónde? Yo estaba ahí arriba de una tumba, wey, con la capucha así, la cachucha. Ah, no, así no. Yo miré algo arriba de una tumba así, wey. Al último nos subimos una tumba como de eso, wey. Nos subimos una tumba así de alta, wey. No, yo no miré eso, wey. Yo miré, wey, algo parado, wey. No sé si fue una sombra o no, pues si fue el raider. Hay que buscar al raider. Al raider. Es que nos va a salir una, wey, la neta. Estoy seguro que nos va a salir aquí, wey. Aquí está la vuelta. Aquí, pero ya caminó, wey. No le pide un piedradón en la cabeza a chingar a su madre. Ay, no, wey. Es que estoy viendo. Mira el hombre de un muerto y no me lo puedo olvidar, wey. No sé por qué, wey. ¿Cómo? Es que mira el hombre del muerto. Ya son mamadas para la neta, ya. Ya, ya, ya. No, sí, porque ya, wey, ya. En la neta no le dijimos nada, no. Eh, wey. Pa, ya, dígame la neta. ¿Es broma de ustedes? No, wey, no, wey. O sea, no, wey, no. El raider. Mira, nosotros nos pusimos de acuerdo para hacer una broma. Pero no es, wey. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver. ¿Estás rodando? Eh, no. A la verga, wey. Mira, una piedra nomás, wey. No, wey. Eh, wey. No, no, wey. Qué fue, wey. Deme en radio wey, deme en radio wey. Lo muerto el carro, vamonos. Deme en radio wey. Casi desayuno wey. Cuando lo vean cuando lo... Yo ya estoy temblando pa, yo ya tengo miedo. No, ya porque fuera de broma no sé si es broma de ustedes o... Yo solo voy verga. Vamos, vamos. No hay que dejarlo solo, hay que ir todos pa, la neta, todos. Todos, todos, todos. Ya tengo otra vibra wey, ya siento otra vibra este wey. Si, pero hay que ir pa, si escuchamos un ruido no corran wey. Si escuchamos ruido no corran. Espérate. Te la tiraste wey. Es una cagada wey. Si wey, no hay que correr ya. No hay que correr. Aquí vamos a finalizar el video, porque a ver también ya me... Me da el estómago al raider, lo dejamos allá adentro, porque no sabemos... Va a decir que qué gacho, pero no sabemos si es verdad o mentira, pero no lo hallamos. Nosotros nos vamos a ir. ¿Qué chores? Ay no wey, no se wey. No se wey, no se wey. ¿Dónde vas? Allá va la Elsa, Elsa. ¿Dónde vas? Yo voy a terminarlo aquí pa. No, 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 no. Eso va entendido. Vamos acá. Eso va entendido. Sí, sí. Espérame que les haya gustado el video plebada. Plebada, vengo a dejar a Wilber a su casa. El chores salado ya viene aquí atrás de conmigo. Vienen todos los plebes ya del Paco. Vienen todos aquí atrás en otro carro, detrás de mí. Nos venimos del panteón porque la neta... Raidel nos sacaba a Blanca y si nos estaba haciendo una broma. Pero pues no sabíamos, pues... No sabíamos que era broma, no sabíamos nada. Y pues la neta, nos dio miedo, nos dio miedo el estómago. Y a los plebes también, el chores salado ya... También andaba todo ya... Todo pálido. Y la neta, no. Se siente bien mal el ambiente ahí porque yo ya miré una muñeca. Y todo eso, la neta, sí me dio miedo, la neta. Y mejor me vine a la casa y pues ahí quedó. Pues espero que les haya gustado el video.